Hola querido Carlos Manuel Estefanía y oyentes de la Tartulia de Estocolmo por FM 91.6 Radio Buchirca, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo. Hoy desde Miami me da mucho gusto reconocer, entrevistar a un joven escritor, profesor cubano, un valor realmente, Ramón Muñiz Sarmiento, que ha editado un libro más que interesante. Qué gusto poder compartir este tiempo, querido Ramón. Lo mismo digo. Buenas tardes, buenas noches, o la hora que sea. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí estamos en buenas tardes. Muy bien. Bueno, a ver, cuéntanos un poco para introducirnos cómo y en qué circunstancias tú llegas y cuándo a Miami saliendo de Cuba, de la tiranía castrocomunista, y con qué te encuentras en este suelo. Muy bien. Yo vengo para acá, para Miami, en el año 2013. Y vine más que todo por razones familiares, ¿no? Mi familia, parte de mi familia ya estaba acá. Y también buscando como todo migrante y como un nuevo horizonte, un nuevo camino, un nuevo futuro, más oportunidades para mi vida, sobre todo más oportunidades profesionales, ¿ok? Más desarrollo en tanto mi trabajo como escritor, mi trabajo como intelectual, y buscando sobre todo una nueva institución donde estudiar mayores posibilidades de investigación, mayor apertura al mundo, a este mundo globalizado, ¿no? Y eso fue lo que vine buscando y afortunadamente pues lo he encontrado. Lo he ido encontrando, he podido reinsertarme realmente en lo que estudié en Cuba, en mi carrera de la licenciatura en letras, donde he estudiado todo lo que tiene que ver con la parte de la literatura, la cultura hispánica, en sentido general, no solamente española, sino también latinoamericana. Y también lo que tiene que ver con el idioma español. O sea, que es una lengua, como ya sabemos, bastante importante en el mundo completo y que se habla mucho, afortunadamente para nosotros. Muy bien. ¿Y cómo nace esta pasión, esta vocación por las letras, por la literatura, también por el arte de comunicar y la cultura? ¿Cómo y cuándo nace? Mira, yo creo que eso fue una formación familiar y creo que eso se forma desde que uno está pequeño. ¿Te fueron incentivando de alguna forma? Por supuesto. Y cuando uno es pequeño y a uno lo ponen en contacto con eso, te llevan un teatro o te compran un libro o te leen un cuento. Yo pienso que a partir de ahí comienza todo. Eso es fundamental. La educación, ese primer encuentro con la familia. Ya luego... O sea, siempre sigue esa frase que la familia es la primera escuela, ¿no? La primera escuela. Exactamente, yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo totalmente. Y ya en mi época de juventud, mi primera juventud, 18 años, o sea, cuando uno está bien jovencito, bien tierno, pues bueno, me comienzo a vincular en Santiago de Cuba, de donde yo soy, al mundo de los intelectuales, al mundo de los artistas. Empiezo a ir a las exposiciones, empiezo a ir a los talleres literarios, que fueron una gran escuela para mí. Ahí estuve el primer taller literario al que asistí, que siempre lo digo, fue al taller de la escritora Aida Bar, que fue una persona que nos enseñó mucho a todos los que estábamos allí. Nos enseñó no solamente a leer la literatura, y nos enseñó, por ejemplo, a criticar la televisión, a criticar la telenovela, a criticar todo. O sea, despertar un espíritu crítico, ¿no? Un espíritu crítico. Es bueno, muy bueno. Exactamente. Muy bueno, muy bueno. Y todo partió ahí, todo comenzó ahí. Luego, algo muy importante fue el taller de técnicas narrativas, que yo cursé en La Habana, en Ciudad de La Habana, con el escritor Eduardo Eras León y otro grupo de profesores cubanos allá. También nos enseñaron mucho, de teoría literaria, de técnicas sobre todo para escribir. Esa teoría práctica que tiene Mario Vargas Llosa, en su libro Cartas al Novelista. Ahí, en eso nos basamos. Y yo creo que ahí comenzó todo. Ya me inserté en ese mundo, comencé a preparar actividades, tuve una participación destacada en las ferias del libro, organizaba el espacio de los jóvenes, y pronto vino mi primer libro de poesías, como un tiempo lejano. Y ahí, ahí comenzó todo, publicando en revistas, así. Eso fue. Qué lindo. ¿Y a qué escritores o autores admiras o tienes como referentes, tanto sea de Cuba como universales? Oh, ok. Eso es una pregunta extraordinaria por lo difícil. Porque realmente admiro a muchos y me gusta la obra de muchos. Y sobre todo cuando lo veo también desde el punto de vista de especialidad. Empiezo a estudiar un momento de la literatura, o una literatura en específico, como ha sido el caso de la literatura española, por ejemplo, que para mí ha tenido en mi vida como profesional un papel muy importante. He estudiado a los autores españoles, incluso yo creo que más que a los cubanos, por una razón profesional, pero también me ha gustado mucho. Me ha gustado porque me ha sumergido en esa cultura. Entonces, por ejemplo, de España siempre tengo que mencionar a García Lorca, un clásico que a mí me atrae muchísimo. Y de Latinoamérica, te podría mencionar a otros más, pero bueno, para ser breve, Latinoamérica, por ejemplo, los escritores del boom latinoamericano me gustan muchísimo. Ahí está Cortázar, bueno, ahí está Cortázar, el argentino, gran argentino. Cortázar, está Borges, también. Jorge Luis, claro. Jorge Luis Borges, que es más bien de la vanguardia, pero bueno, es antecedente del boom. Juan Rulfo, en México, Vargas Llosa, García Márquez, son escritores que realmente, sobre todo ya te digo, el mundo hispánico, ¿no? Es a lo que más me he dedicado, es a lo que más he leído y es a lo que más me ha fascinado. Alejo Carpentier, en Cuba. Y también te tengo que mencionar a las mujeres escritoras, porque es algo que... Ahora voy a presentar esa cuestión, pero es bueno decir y destacar que, bueno, estamos justamente compartiendo este momento para la tertulia de Estocolmo, el magazine en español desde Estocolmo al mundo. Y me da mucho gusto poder justamente comentar y preguntar cómo surge el libro, y ahí nos detenemos, junto a Roxana Mena Fonseca, denominado justamente Dramaturgas Cubanas del Siglo XIX, edición en español que se consigue en Amazon. A ver, cuéntanos un poco y ahí me sumas también a qué escritoras admiras, que algunas estarán por ahí. A ver. Ok. Ok. Yo pienso, ese libro, para primeramente hablar del libro, surge, o sea, fue como una semillita, ¿no? Desde que fue una semillita, fue muy importante, porque fue al momento de graduarnos en la carrera. Ella y yo que estudiamos lo mismo, ella fue compañera mía durante toda la carrera, durante los cinco años de la carrera de letras, y llegó el momento de graduarnos. O sea, teníamos que buscar un trabajo de investigación, una tesis, y estábamos afiliados a un grupo científico que se llamaba Literaturas Regionales, que dirigía la doctora, o dirige todavía, la doctora Virginia Suárez Piña. Y aparece este grupo de escritoras que estaban en la sombra, que no se habían estudiado. Como sabes, la mujer ha tenido siempre, ¿no?, en esta cultura, no solamente occidental, sino también en otras culturas, un papel muy subalterno. Ha sido el segundo sexo, ¿no? Y eso también se trasladó a lo que era la literatura. Con una lucha mayor también para que su obra se conociera, trascendiera, etc. Exacto, en todos los sentidos. Tenían un canon muy férreo, había cosas que no podían escribir, que no podían discutir, la ciencia no era para la mujer, era solamente para el hombre, géneros como la narrativa, géneros como el teatro, y entonces a nosotros nos llama la atención que este grupo de mujeres se atreven a escribir teatro, precisamente, un género que era considerado del hombre, y comienzan a tratar temas sociales. ¿Y qué nombres aparecen ahí? Bueno, ahí, realmente, la única mujer que se consideraba dramaturga en Cuba durante la centuria decimonónica era precisamente Gertrudis Gómez de Avellaneda, que es un nombre, por supuesto, muy reconocido. Pero luego de eso también hubo otras mujeres, como Aurelia Castillo de González, que fue una de las primeras feministas cubanas, Eva Canel, que es española pero escribe mucho en Cuba, por ejemplo, Catalina Rodríguez de Morales, que ya te digo, son nombres, entre otras muchas, son nombres pocos conocidos, pero que vale la pena acercarse a la obra de ellas porque tuvieron un discurso, sobre todo en torno a los problemas sociales, como la racialidad, como la educación, como el matrimonio, la situación de la mujer. O sea, son mujeres que comienzan a plantear ya, desde ese temprano momento, su lucha, su lucha por obtener un derecho natural como ser humano que se les había negado. Bien, la particularidad de este notable trabajo es que justamente rescatas a la mujer cubana en el género teatral, sus aportes a la poesía, a la novela, al periodismo, con convivencias y como bien destacabas, las preocupaciones sociales. Haceme algún tipo de referencia sobre justamente esa cuestión, la calidad, el aporte en la poesía, en la novela de alguna de estas dramaturgas. Mira, yo pienso que la más notable de todas es Aurelia Castillo de González. Es una figura realmente muy importante, ¿por qué razón? Porque es una figura que comienza, vive a partir de la segunda mitad del siglo XIX y alcanza a vivir el primer cuarto del siglo XX, época fundamental en Cuba. ¿Por qué? Porque vivimos un cambio político muy fuerte, que fue el cambio de la metrópoli española a la introducción de los Estados Unidos en el país. Y realmente el país se convierte en una neocolonia. Entonces, y todo eso remueve esa sociedad. Y Aurelia Castillo de González tuvo un papel muy destacado porque empieza a viajar por el mundo y precisamente a reportar. O sea, se convierte en una de las grandes periodistas de ese momento, reporta desde la exposición de París. Absolutamente pionera, ¿no? Evidentemente. Pionera, evidentemente. La exposición de Chicago, los adelantos del mundo, porque ese fue un momento donde el mundo comienza, ¿no? A tener notables avances, sobre todo estaba la ideología del progreso, del orden, el positivismo. Y Aurelia Castillo de González, pues, va a reflejar todo eso. Y eso fue un atrevimiento muy grande, ya te digo por qué razón, porque eso en ese momento no era asunto de mujeres. Y por supuesto en la poesía, tuvo una poesía didáctica, una poesía que era más bien fábula, muy didáctica, muy moral, lo cual tuvo un peso muy importante para la época. Escribió teatro, por ejemplo, fue la que compiló las obras de Gertrudis Gómez de Avellaneda, fue una destacada promotora cultural en ese momento y además fue camagüeyana, que siempre Camagüey ha sido una plaza muy importante dentro de la cultura cubana, porque ha dado muchos artistas, muchos escritores, incluso la independencia, parte de la independencia de Cuba partió de Camagüey. Por eso te digo que todas son importantes, pero para mí, Aurelia Castillo de González, dentro de este grupo de dramaturgas, por la vastedad de su obra, por los diferentes géneros que cultivo, tiene un papel muy importante. Bueno, ¿cómo pueden hacer los que nos están escuchando, los hispanos, para poder conocer más de esta obra? ¿Está en Amazon? Bueno, yo los invito a que compren el libro. El libro está disponible en Amazon. Se publicó por el editorial Unos y Otros, a la cual estoy muy agradecido, sobre todo a su director, Armando Nubiola, que fue una persona muy importante, porque yo siempre estoy muy ocupado por la escuela, trabajo y entonces él siempre, como dándome ánimos, ¿no? Bueno, vamos a acabar de publicar el libro y vamos a publicarlo y vamos a publicarlo y al final se publicó. El libro se llama Dramaturgas Cubanas del siglo XIX. En Amazon, como te digo, a través del internet, es muy fácil, todos podemos llegar a él. Y yo creo que va a ser importante, va a ser importante, por ejemplo, que los cubanos, nosotros, ¿no? Conozcamos más acerca de nuestra propia cultura, porque ya te digo, siempre hemos conocido escritora mujer en el siglo XIX, Gertrudis Gómez de Avellaneda, o menos, Luisa Pérez de Zambrana, quizás Juana Borrero, pero este grupo de autoras vale la pena conocerlo. Va a ser un acercamiento diferente a nuestra cultura. No solamente hubo mujeres como Mariana Grajales, la madre de la patria, o Ana Betancur, sino que hubo muchas mujeres destacadas y las pueden encontrar precisamente en este libro. Bueno, muchísimas gracias, un gusto enorme, la verdad, que este contacto, esta entrevista que me haya recibido. Y en el final quiero un saludo, un mensaje para los hispanos y particularmente para los cubanos exiliados en Suecia. Mira, un mensaje para los cubanos y para los hispanos en sentido general, yo pienso que sería que defendiéramos siempre nuestra cultura, que estuviéramos siempre orgullosos de nuestra cultura y de nuestro idioma. Y aquí te quiero hacer una anécdota para ti y para ellos. Hace un tiempo, cuando llegué a este país, estaba haciendo un curso de inglés, porque para entrar a la universidad tuve que tomar un examen muy fuerte, como si hubiera hablado yo inglés de toda la vida. Y evidentemente, yo estaba algo preparado en el inglés, pero tuve que prepararme más para eso. Y un día, una persona allí, una profesional, me dice, bueno, aquí nadie estudia español porque qué literatura tiene el español. Y yo tuve que aguantar aquello, ya te digo, y creo que lo comenté en ese momento en Facebook, dije, mi fracturado inglés se fracturó más todavía, ¿no? Porque me dio mucha ira no poder contestar como ella merecía, porque realmente era un desconocimiento total de todo el valor que nosotros tenemos, de todo lo que significa el español, de nuestros escritores que son grandísimos. Y Latinoamérica y España tienen una literatura extraordinaria. Incluso en Filipinas hay literatura escrita en español que está por estudiar. O sea, pienso que el alcance del español y de nuestra cultura es fundamental. Y eso es lo primero que nosotros, como hispanos, como latinos, tenemos que mantener. Porque eso, porque se conozca eso y porque nosotros significamos, valemos algo en el mundo. Claro que sí. A pesar de que se ha tratado de esconder y de soterrar, por supuesto. Tenemos una gran cultura. Muchas gracias, ¿eh? Un gusto enorme. Gracias a ti. Encantado.